La chiquilla que yo quiero Tiene la cara morena La chiquilla que yo quiero Tiene la cara morena Tus labios son los cabeles Que ole, que ole, que ole Nacido en primavera No es por tan elegante Como por la corriente Y yo me muero de cero Que ole, que ole, que ole Cuando la mira la gente Sus andares tan graciosos Que cuando va caminando Todo que la ve pasar Que ole, que ole, que ole Se le queda contemplando Esta niña está junca A mí me quita el sentido Esta niña está junca A mí me quita el sentido De noche me quita el sueño Que ole, que ole, que ole Desde que la he conocido No me haga mal expresión Otro hombre la miraba Otro hombre la miraba Una noche en una fiesta Otro hombre la miraba Ella no se daba cuenta Que ole, que ole, que ole De no sé lo que me da Yo no sé lo que me pasa No me puedo contener Cuando miran a otro hombre Que ole, que ole, que ole Los ojos de San Juan Son tan grandes sus pestañas Sus ojos son dos candelas De la más guapa de España Que ole, que ole, que ole De la más guapa de España Que ole, que ole, que ole De la más guapa de España Yo con ella me he casado Ya se acabó mi aventura Un niño dio no jalao Que ole, que ole, que ole Que no quiero tu locura Yo bendigo nuestra mía Ya se acabaron mis penas Porque Dios me la entregó Que ole, que ole, que ole Por mujer y compañera Ahora me siento feliz Gracias a Dios, Padre mío Por esta dicha tan grande Que ole, que ole, que ole Como ama el sentido